Sí, sí, como lo estuvimos haciendo durante toda la campaña, también vinimos el jueves, apoyamos no solamente a Bianchini en su candidatura, sino también toda la gestión que viene haciendo Gustavo Botasso en estos ocho años. Sí, estuvimos de temprano, por supuesto, siempre con la expectativa. Las elecciones ahora cada vez son un poco más difíciles, pero bueno, hay que comparar el aparato oficialista con lo que hace desde, digamos, las bases. Y bueno, no es la misma billetera y siempre está en incertidumbre hasta el último momento. Por suerte, bueno, hasta que se entregó el resultado de la última mesa, que ahí se confirmó ya el resultado exitoso de esta gente, bueno, nos abre un paraguas para las próximas elecciones, no solamente de las perdices de Cabrera y también del departamento y por supuesto de la provincia de Córdoba. ¿Almacio, por ejemplo, también sus vecinos? Sí, no tengo conocimiento de que esté el Frente Cívico ahí conformado. Yo hablo por el Frente Cívico, que lo hemos acompañado desde el 2007 a Luis Juez, y estamos en esta campaña y seguiremoslo apoyando hasta las próximas elecciones, que sea gobernador. Sí, hay una alianza en las perdices y hemos concretado juntos por el cambio. Creo que hemos sido juntos por el cambio, primero en el departamento, tercero arriba. Y bueno, y acá esta noche disfrutando, ¿no es cierto?, lo que ha pasado, este triunfo condundente de la Unión Cívica Radical y por ende de Juntos por el Cambio. Yo creo que eso es muy importante para las elecciones que se vienen, General Cabrera, las perdices, y también esto va a resonar en el 25 de julio cuando elijamos el gobernador. Seguramente que el futuro va a ser Rodrigo de Loredo y Juez, los representantes de la provincia de Córdoba, que tanto han luchado para llegar a esto, a estos triunfos contundentes que estamos dando y este cambio en la provincia de Córdoba. Por supuesto, sí, ya estamos inclusive en la tratativa de ver conocer nuestro próximo candidato. Junto por el cambio, justamente, es la alianza de la Unión Cívica Radical, el Frente Cívico y el PRO. Y vamos a trabajar para acompañar quien sea el candidato que nos represente. Nosotros, como decía Mario, somos la primera localidad que hemos conformado Juntos por el Cambio. Eso habla un poco de la madurez de los dirigentes que llevan adelante todas estas negociaciones. Y la verdad que nos pone muy contentos porque lo que se vive acá es fruto de todo ese trabajo previo que se viene haciendo. Así que, nada, a esperar con expectativa lo que se viene.